Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hoaglass y en el anterior capítulo hemos ya hemos ido al ya está hemos explorado la isla Banan y si la isla estaba dividida en dos secciones una sección donde estaba la casa del viejo trutamundo el cual se fue de aventura en busca de un mítico ser que es una sirena y resulta que esta sirena no resultó ser una sirena sino una humana disfrazada sirena con su flotador y todo lo curioso es que cuando desaparece en el agua desaparece con flotador y todo y después y una vez eliminados los monstruos hemos encontrado con las con la supuesta sirena que no es sirena y nos vi y se enteró que había un curtio aventurero en el cual lo buscaba para oír sus historias de aventuras y resulta que confundió creyó que era lineback y después nos encontramos a la sirena junto con el viejo trutamundo y como recompensa el viejo nos dio la caña de pescar después de haber encontrado una sirena y recibir la caña de pescar pero antes de eso encontramos una mapa del tesoro en frente de la casa del viejo trutamundo y después de eso fuimos a un minicuego de cañonazos el cual no lo he superado no he superado el récord ni cuando lo grabé ni por fuera de cámara y ahora sí ya hemos explorado todo el mar casi todo en explorado todas las islas del mar del noroeste y sin más que decir que siga la aventura y listo y si aquí estamos con él no sé cómo mirar cuánto dinero tenemos así tenemos mil diez mil seis rupias voy y ya es claro todas las islas y si por cierto aquí hay unos palos en los cuales fue de uno puede y necesitarían como una especie de gancho para poder cruzar los probar en el momento claro si me acuerdo claro está bueno eso me recuerda a listo por si las moscas por si se me olvida supongo que es así y así sí por qué no a ver si me acuerdo de explorar de nuevo esa isla porque puede que se me olvide puede listo un tiro certero voy consiguiendo unas cuantas rupias podamos bueno en corazones que no necesitamos voy a ver cuántas bombas tengo tengo lo máximo en bombas así que nada salimos vamos a salir de la isla vanán y hay un correo entrega especial señor que voy aquí está el cartero al lado de nuevo hace cuánto no nos veíamos tiene una carta del viejo trotamundo me enseño una carta aquí tan cerca eso sí que es muy desocupado de su parte envío una carta desde tan cerca listo allá voy que jonathan has vivido ya una alguna buena aventura si no lo has hecho no desesperes ese es el espíritu de los trotamundos las aventuras no son algo que vengan a ti mientras estás sentado esperando una aventura es mucho más grande que el mundo incluso que el amor lo más importante es no dejar nunca de buscar nuevas vivencias y como sé que no es fácil te mando algo para que no ceses en tu búsqueda resumiendo si otros han encontrado aventuras tú también las hallarás un saludo aventurero el viejo trotamundos wow una pieza de barco vaya vaya eso sí que es random puedes verla en el inventario e instalarla en el astillero fin de la carta bueno misión cumplida ahora tengo que irme listo me parece curioso que haya enviado una carta estando tan cerca voy eliminando enemigos que se me pongan en el camino y ahora sí nos vamos de isla banan ahora sí a la isla mercai si algo voy a hacer un corte hasta llegar a la isla mercai por si algo genial y si aquí hay un banco así que voy a explorar ya que estamos ups no cancelar fue muy mal no cancelar directo si y listo adelante antes de ir a la isla mercai nos vamos a donde está ese banco wow y lo más lo peor de todo es que se mueve bueno no hay que preocuparse lástima que no tenga más de una velocidad porque si no podríamos avanzar listo muy divertido pero aún no es que a camino por delante tengo que vaya ese banco se mueve mucho así que toca trazar y trazar y listo y listo a ver si logro dar con ese banco de peces para pescar supongo que me aparecerá pescar bueno un tornado que lo puedo volar a cañonazos que peces tan escurridizo ups no se me escapará más es lo malo de la pista aquí y listo a ver si logro llegar a donde está el banco de peces y listo y listo pescar veamos a ver si logro pescar algo ah lo curioso es que lo voy a pescar frente es justo cerca del enemigo bueno jonathan ha llegado la hora de echar el anzuelo a la mar te daré algunas lecciones básicas sobre este arte desliza el lápiz táctil hacia ti en la pantalla para tirar de la caña para recoger sedal traza pequeños círculos con el lápiz táctil cuando pique algún pez tira la caña los reflejos son la clave es cuestión de paciencia que ha picado han picado el secreto para pescar está en cuando tirar de la caña y cuando recoger el sedal si no hace nada el indicador de la pantalla superior irá descendiendo aunque suba desliza el para que suba desliza el lápiz hacia ti el lápiz táctil mientras el indicador esté arriba recoge el sedal y atraerá el peso hacia ti para hacerlo trazar círculos con el lápiz táctil y listo no es fácil pero se intenta el pez va a saltar ten mucho cuidado cuando lo hagas levanta el lápiz táctil de la pantalla o escapará suelta un susto a tiempo eso no es nada fácil menos con mouse ya casi ya casi es como en la vida real hay que tener paciencia esta pesca es como una lucha una lucha contra el pez 432 ya casi ya casi esa es la pesca esa es la pesca y por fin hemos conseguido una antunia de 57 centímetros es un pez común pero muy sabroso puedes verlo en el inventario y como vieron aquí pescamos aquí pescamos hemos logrado pescar y listo vamos a ir en las piezas vemos de todo el mascarón el ancla la quilla ah la quilla no sé que me dieron ah ahí está vamos a instalarlo el pasamanos de cadena forjado con gruesas cadenas para darle mayor robustez ah no sé como la verdad no sé como instalarlo la verdad a lo mejor debería debía haberlo instalado antes tesoros no sé dónde se verán los pescados en el inventario pero bueno en fin vamos a ir a los barcos barco de terry sí sé que debería irme al sé que debería irme a la a la isla mercade pero pero quiero comprar algo aunque sea cristales y toda la pesca ahora ahora sí no te voy a ignorar vaya vaya fue muy arriesgado a mi parte al intentar darle cañonazos al enemigo digo al pescar frente a un enemigo menos mal que el enemigo sabe que esté pescando y no me va a molestar un momento hay otro banco mejor no pesco wow un banco quiere subir a bordo jonathan sí y vamos a comprar listo un banco de bombas no me interesa el momento un caracola no 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 tengo interés en eso lo que sí tengo interés en esta cosa el cristal de sabiduría listo es lo que más necesito y tenemos seis puntos y vamos a ver si podemos instalarle el pasamanos de cadenas al SS lineback no no sé cómo se hace la verdad quizás cuando estemos en tierra firme lo haga ups y ahora sí vamos hacia ese otro barco a ver qué hay balandra viajera no este barco no al otro sí allá vamos me estoy tomando muchos desvíos en el día de hoy bueno por lo menos en el banco de veces es como para demostrar es una demostración un momento ese no me recuerda al más canon rojo sí por algo trasé hacia allí verás no he podido evitar fijarme en que ya vas vestido como yo eres fan mío o algo así jajaja no me malinterpretes no me sorprende para nada encontrarme con un fan viajo por los mares en el león escarlata para desfacer entuertos me has oído bien soy lo que se llama un héroe quieres saber sobre mi valiosa rúbrica sí o me he quedado sin papel para autógrafos lo siento mucho sé muy bien que esto no puede reemplazar el valor de mi firma pero bueno por la forma en que vistes no queda de duda de que eres un admirador está bien no te aflijas dejaré que seas mi aprendiz aprendiz del gran héroe un sueño de un fan no digamos que sí magnífico decido pues cuál es tu nombre jovencito jonathan ¿eh? jonathan ahora eres aprendiz de héroe ja ja habrás que estudiar y aprender el noble arte de ser héroe ¿por qué no? ay eso no ha valido te he subestimado no volverá a ocurrir se acabó dejémoslo aquí por hoy de nada servirá a forzar demasiado la máquina ¿no crees? a ver tres esta ha sido las veces que has cometido con éxito no está mal para un aprendiz de héroe sigue así jonathan a ver esa mano y te conseguimos un coral rosa ¿por qué suertes? es un regalo en honor al sudor derramado en fragor del combate no es mucho pero a buen seguro te será útil llegado el momento interesante y listo veamos por aquí no hay más esto está interesante bueno sin más demora nos vamos a la isla del norte a la isla del suroeste no no un momento ahora que me doy cuenta ese barco es como un guiño al telegeno celda de wind waker con eso del mascarón escarlata o algo por el estilo eso no eso me recuerda al mascarón rojo de the wind waker y vamos y vamos a la isla y vamos a la isla mercai sin no 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 y listo si en el camino logramos pescar pues está bien como como ya hemos demostrado lo que es la pesca voy a cortar en donde las veces en que pesco ahora voy a preparar ya me va a aparecer el símbolo de pesca bueno si no no pasa nada si se me escapa el pez no pasa nada voy a tener abierto el menú sé que me estoy pasando los 20 minutos pero quiero ver si puedo quiero llegar a la isla mercai hasta hasta entonces ya me he desviado lo suficiente ya llegamos a la isla mercai a la isla donde iniciamos nuestra aventura isla mercai y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no olviden darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego